Muchos proyectos que hoy día parecen como económicamente atractivos porque son muy baratos, bueno, es decir, tengo un especial aprecio por toda la comunidad que está en torno al Valle del Guado, que los pocos compromisos que tiene el gobierno, simplemente, es decir, el tema del ordenamiento del gobierno, seguro que si no lo pone la autoridad, ¿cómo ellos piensan que el ordenamiento territorial en su sector tiene que ser elaborado? ¿Castilla? Castilla, Pascualama. En ese sentido yo veo que viene un año muy potente, muy conflictivo, si ustedes quieren, y está por verse qué es lo que hace la nueva autoridad, digamos, cómo lo va a abordar. No hay cobre, solamente en lástima, en materiales técnicos. Y en este sector, bueno, ya quedan solamente las puntas. Yo creo que los conflictos, por lo menos los que nosotros vemos bastante, están muy vinculados a grandes proyectos mineros y eso concatenado también a proyectos de energía y de agua. Estos proyectos cada vez se están intentando en lugares más frágiles. Hoy día estamos hablando de proyectos en la más alta, en la cortillera, digamos, en la frontera con Argentina, incluso proyectos binacionales, digamos, a raíz del tratado, digamos, minero, es decir, Pascualama, veladero, que están en las nacientes de los ríos. Las comunidades ahora, directamente afectadas, ya no hacen mucha distinción, si el proyecto es estatal o si es de Codelco o si es una transnacional la que está implementando. Los impactos que ellos están sufriendo es el mismo. Pascualama va a ser uno de los grandes conflictos de este próximo año. La única solución del conflicto Pascualama es que el proyecto se cierre y no se vuelva a construir más. Esa es una convicción que tiene todo el Valle de Huasco y cada vez más extendida. Pero la gente que está en la coordinación estuvo en el tema de Freirina, bueno, este proyecto de Paine ahora, Alto Maipo.